¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a ir a chequear lo que son las máscaras A ver Vamos, aquí está luego en la esquina Y también al parecer hay cuatro carros nuevos Pero te los voy a ver Máscaras, no sé cuántas hay Pero sí viene en internet Que había como tres o cuatro Y te voy a chequear bien A ver, por aquí Dos carros, también hay como cuatro carros nuevos Pero dos no me gustaron Dos como que no me llamaron la atención Pero ahora me gustan las máscaras Vamos a ver aquí Vamos a ver, a ver Festivas O hay chingo Elfo bronceado Elfo negro Elfo blanco Muñeco de jengibre Pingüino Ocha, está chingona Puta madre, también están gratis todas Bueno, pues me voy a chingar todas entonces Muñeco de nieve El reno El pinche reno es bien maldito Santa Santa negro Santa blanco Ya son todas las que hay Que poca madre Bueno, esta de Esta se ve chingona Voy a quedar con esa Estas son las que Las que había normalmente Pero ya las acomodaron por Por categoría No había yo visto eso No sé si apenas fue O ya tenía tiempo Porque ya tiene que Que no entraba yo a ver las máscaras Máscaras tácticas Bueno, vamos a ver si hay sombreros También nuevos o no Gorros, boinas, sombreros festivos Aquí está Una pinche gorra fea Otra gorra más fea No, son puras gorras Si no veo lo que dicen en el frente Muñeco de jengibre Nice, jojojo Nauri Un gorrito Otro gorrito Varios tipos de gorros Ahí se ven más o menos Estos que tres gorrillos Un pinche Cuernos Bueno, pues voy a comprarlos Porque todo está gratis también Es lo mejor Bueno, fuera que hubieran necesitado También los pinches carros Pero están bien caros Así son un chingo de gorros Bueno Hasta ahí A ver qué hay que hay de nuevo también Procesos aislante Boinas Audífonos No sé qué chingados Tenga de nuevo Pero En fin Vamos a ver los carros A ver Matemos aquí al line De carros super no hay No hay Al parecer no hay nuevos No sé si hay por ahí Pues no he visto nuevos A ver pinches viejas Vayan a platicar por otro lado Que estoy hablando Cabronas Bueno Entonces Como les decía No hay pinches carros Super nuevos No hay No se ve ninguno Que esté Que esté cachingando Los nuevos No Entonces A ver En algún camión O algo Esto de Marshall Esta no la tengo No la he comprado Y quitaron el cargo Bob Yo me acuerdo que estaba aquí el wey Pero En fin Lo quitaron Pero ya lo tengo comprado A ver Esta madre Ok Aquí están Esta pinche camionetilla No me gusta No me gusta Esta no me gusta Esta está más o menos Esta sí Esta me la voy a comprar Esta no Ni este Este tampoco me gusta Pero este de acá abajo Si me lo voy a comprar Entonces Que chingas haré Para mostrar todos Ok Me voy a comprar primero Esta que no la voy a querer Para verla A cuatro velocidades Esta es mi pinche lenta Corre a 135 Máxima No Mejor no me la compro Esta que está igual Pero Esta se ve chidilla Y este pues Es un masacre normal No más que Traes pinches pegatinas Las culeras Esto es todo eso Chido A ver Este me lo voy a comprar Y voy a ver Si tiene Si se puede mejorar Aperte aperte ¿Cómo se llama el wey? El link ahí está Ok Pinche mecánico Y mientras va a comprar El otro pack Cuando llegue por allá Ya esté en el garage Que va a ser la truquilla Ok Con todo pinche karma Parecido bien lejos Dejenme pongo mi Máscara Esta es la que está chingona Ok Vamos a ver Ese pinche carro De carreras Yo creo que va a vender El otro Si tengo otro Y esto Lo voy a vender Porque este está más chido Vamos a ver Que le pisa el wey A ver Vamos al Taller A ver Si se puede mejorar Todavía más O no O se ve chingón Y se oye también Verga Por dentro Pinche revolución Bien perros Bueno Según ya se entregaron La otra camioneta Vamos a pasar a verla Esa madre del nudo En primera persona Como que no me atrae mucho Menos caminando Porque caminando Se ve muy culera Pero este carrito se ve chido Vamos a hacer el fierro Yo creo que si se tiene que poder mejorar Porque por lo menos Que le cambien el claxon Pero vamos para allá A ver que onda No sé si se puede Entonces ¿Qué es lo que traerá? A ver Preparar Para ponerse el blindaje Chale Tan caro Y no trae blindaje Qué poca madre No, no Pendejo No te salgas Normalmente con tantito Pinche Que entré desapareciendo Todos los carros de enfrente A ver Frenos Pues También Defensas A ver Puta madre A ver Voy a poner esto Atrás Puse la negrilla Ni se ve ¿Para qué se la pongo? Voy a poner esta Motor Tuva madre Todavía se puede mejorar el motor Pinches Capestán Todos igual de culeros Vamos A ver El claxon Este es el único claxon que me gusta Voy a poner ahora nuevos No parece que no hay Luces De neón El pinche Si se pasan de ladra Están bien caros Hijos de la chingada Y todo alcohol Lo venden Que poca madre Con unos rojillos Una placa Pues mi placa Personalizada Repintada Repintada A ver Oye Hijo de su pinche madre Que perro Se ve A ver Que otro pinche color Lo puedo pintar Hijo de la chingada Se ve vergas Un negrillo Ah Me gusta el verde Así lo quiero Con el secundario ¿Cuál le cambia? No cambia mucho Nada más lo de adentro Y lo de afuera Para ver Si se verá mejor Verdes o rojos Verdes Ok No le voy a cambiar Los rindes Porque los rindes Si no me gustan De ese color Trae dos jaulitas Pues esto Lo pongo El toldo De quien se le pongo A ver No se ve más vergas Nada Me late más Que se ve el motor Y si lo vendo ¿Cuánto me dan? Eh Me dan un buen Pero ni lo que me costó ¿Cuándo es? No Los quiero de color Que se vean No era un chingón Eso no me gusta Me gusta más esto Suspensión Como quiera Estaba en abajo Ni se baja mucho Pero se lo pongo A ver No se ve No se ve Para qué chingo Se las compro A ver Las ruedas Son las que no me gustan A mí me gustan Las de Lowrider Estas meras Y blancas A huevo Ponemos Ponemos sus llantitas Personalizadas Ponemos su Bala Estas ruedas De la crew Ya Están Un pinche feria Los pendejos Y sus ventanillas Pues No tan oscuras Porque si no Para qué le pinte Lo de adentro No hay más Sin pinches ventanillas Porque Ahí está Completamente Este Porque se puede Personalizar Qué chingón se ve La neta A ver Qué tal Corre Vamos a ver Por la camionetilla Para arreglarla También Este Los otros Pues no tengo Espacio Para Para comprarlos Y mostrarlos Pero Ya después Los compro Y los Los muestro A ver Qué tal están Que no me llaman Mucho la atención Este es el que me late Ok Ya vamos llegando Aquí al Este apartamento Por el otro Lo tengo lleno Pero no tengo carros Buenos allá Ponele cabrón La truquilla Es la que se ve Más o menos chida A ver Qué tan Qué tan Arreglos Tiene Dónde está La chingadera Vamos por aquí Está buena Pena Comprar El pinche Alimento A los caballos Aunque no corre Aunque no corre Está chida Tablerillo Y esta También es Eléctrica Bien Los radio No traen Pacidil Ni pedo Ni pedo No pues me gasté Como dos millones Y no es otro cabrón Ahí les va Ahí les va Que voy por aquí Ahorita va a checar También Si hay armas Armas No No sé Pero puede ser Que haya otra vez Los pinches Fuegos artificiales Abranme Abranme A ver Me chingaron Una luz Aunque el blindaje Pues Si Frenos Ahorita no Nomás lo que es Este Lo que se ve Este es el repintado Color principal De la crew Pero no me gusta Roja La pinche camineta La quiero Vamos a ver Que color Se ve La chida Una naranjadita La naranjadita La quiero A color Secundario Como se ve La chingona Yo creo que con un grisecillo Ah pero está muy culero No, 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 no Yo creo que con este La voy a dejar No, 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 no Con este La voy a dejar A ver que nos trae Este Ah bueno El emblema No se lo puse Al otro Pichicar Bueno Suspensión No Transmisión No Nomás el turbo Le voy a meter Un pinche de ruedas Pues ya saben Cuáles Todos con las mismas ruedas Me vale Blanquillas Antigal La suma ahorita No lo voy a poner Esta pues si le pongo Las ventanas negrillas Y esto es lo que se puede mejorar No, no es mucho esta troca No trae defensa No trae pinche Nada Vamos a ver que se quede Chance hasta la vendo por Para ver otro carril Pero ahorita no Pero voy a ir a la tienda de armas Para ver este Si hay pinches armas nuevas No está la tienda de armas Esto está por allá Aleva, aleva Aleva Que pendejo Quítate cabrón Finche vato Todavía se baja Por aquí Vamos a ver pues si Si pusieron armas nuevas O no Un pinche piso Se ve chingón No me había fijado Bueno a ver Que tienes de nuevo hijo No, pues creo que no tiene ni madres Pues esta madre que es Mina de proximidad A chingón A ver Lo voy a probar ahorita Y lo que es El lanzador teledirigido Ah Que mamadas Estos colores culeros Cromadita Pues ya que La hecha ya la tengo Este Pues estas creo que ya tengo todas Bueno esta no la tengo Porque no tengo este Nivel 120 Las metralletas ya las tengo Los sniper también Cuchillo Entonces al parecer es todo lo que hay A ver No se si la mina o el Sean nuevos No las había yo visto La neta A ver como funcionara Mina de proximidad La pongo Ahí Y que cuando pase Se voy Y se muere Ok Vamos a ver Si pasa me muero Hola Hasta la verga Si Esta chida Esa si que esta chida A ver Vamos a ponerle una Para el pinche tráfico Para el carrito Que viene por allá A ver si Se atreve a pasar Denle denle No Métete al otro carril Cabrón No Más para acá No voy a hacer que me lleve La chingada Hijo de su puta madre No Pues con esta Si me voy a divertir A ver Un tal otro Pues esta Uh No mames Que no se vaya Que no se vaya Bueno Ahora el cabrón No Esta chingona También Bien Esta la pinche patrulla Se los cargo El pitujo No Pues si Esta chingona Esta pinche arma No se si es Esta actualización Pero yo la acabo de ver Ay que pendeja No tengo que esperar Que este rojo Míralo Chinga pinche animal Bolas Es que el pinche helicóptero Ya no se van a salvar Ah no mames Si estaba marcado Oh Pero que tan pendejos Se me acabaron Este Esto es hasta ahorita Lo que he visto En la actualización Voy a ver más adelante Si hay otras cosas nuevas Este Ahí regresa A ver que onda No No